Es curioso, pero estaba en la casa de los padres de mi expareja y esa mañana hubo una discusión bastante fuerte, él se fue y yo me fui al salón y agarré la guitarra que él me había regalado y me senté y empezó así, el día que me dijiste adiós muy buenas porque es que él se fue, empezó así porque... y ahí yo sentí mi fuerza y dije, está bien que te vayas porque ahora la que se va soy yo. El día que me dijiste adiós muy buenas, yo ya me voy de aquí Escribí la canción, recuerdo que estaba en pijama, mi hijo estaba todavía dormido y cuando se despertó mi hijo nos vestimos, nos fuimos y fue de las últimas veces que lo vi. Es una canción que nunca tuvo videoclip, que nunca sonó por la radio así que es una canción que ha elegido la gente como popular y ya es de la gente ya es que no es ni mía, ya no la siento que sea ni mía. Es de todas vosotras y de todos vosotros que la bailáis en las fiestas de vuestro pueblo cuando venía a mis conciertos, otros grupos que la tocan también o sea, quiero decir que es una canción ya de la gente. Adiós mi corazón y que te den, que te den por ahí Yo cuando escribí esa canción la verdad que estaba muy muy triste y muy de blues, muy bajona y en un principio era una ranchera lentísima el día que me dijiste adiós era así muy llorona, muy arrastrada y de pronto ya cuando me junté con la banda digo mira, tengo una canción así, una ranchera lenta pero creo que la voy a subir de tiempo y vamos a probar así como los tigres del norte corrido así, alegre y ahí fue la primera transformación en una canción muy alegre pero sin duda en la letra hay una tristeza y al mismo tiempo hay una ironía y hay un me quiero, me quiero y yo primero y que me vaya bien a mí La verdad que con el paso del tiempo sé que es duro escucharlo para quien quizá está dentro de una relación de este tipo, pero con el tiempo no solo se olvida se perdona se perdona, primero te perdona a ti misma por haber pasado esa situación por haber aguantado tanto tiempo por no haber accionado antes por no haberte defendido antes por no haberte querido más adiós mi corazón y que te den, que te den por ahí Pues yo creo que ha conectado tanto con la gente porque es una canción de despecho pero al mismo tiempo muy poderosa es decir, poder decirle a alguien adiós mi corazón que después podría venir eres mi vida entera y que después diga que te den, que te den por ahí a ver, es que te alivia es que es una canción que te hace bien porque sí, mi corazón te he querido igual te quiero todavía pero que te den porque no me supiste dar ni un poquito lo que yo te di a ti quiero decir ya solo con el estribillo desmonta los patrones de amor romántico y yo sonrío coqueta hoy tengo jaquecas no voy a salir al amparo de 24, 22, 23 tenía cuando la escribí le diría chiquilla no te imaginas la que has liado con la canción que la conocen hasta en el pueblo más chiquitito de tu país y la canta todo el mundo y lo que representa para las mujeres y también para algunos hombres ¿por qué no? y le diría eso prepárate que vienen un montón de experiencias maravillosas y que te den yo me iré y que te den seguirá sonando lo sé y me encanta que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti adiós no 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 no